La Corte de Cuentas anunció que hará auditorías a los fondos que utilice el gobierno y las alcaldías durante la emergencia por el coronavirus. La Corte de Cuentas ha destinado a 41 auditores para examinar la forma que se utilice el dinero para construir el hospital en el CIFCO. También el bono de 150 dólares para empleados públicos y los 300 de ayuda para las familias, a fin de garantizar que esos recursos lleguen a los beneficiados y no se pierdan en los bolsillos de alguien más. Según lo explicó esta mañana la presidenta del Ente Contralur. Se hace un control, una auditoría concurrente que va sobre la marcha de los proyectos. En ese sentido se van haciendo las diversas comunicaciones de las observaciones. La idea de hacerla concurrente es que la administración pueda corregir en la marcha alguna irregularidad que se esté dando. Pero también las 262 alcaldías estarán vigiladas, de modo que no se malutilicen los fondos públicos, especialmente el FODES, bajo el argumento de atender la emergencia. Ya tenemos previsto hacer las auditorías. En ese sentido también ya se instruyeron a las tres regionales que tenemos en San Miguel, Santa Ana y San Vicente, junto con acá en San Salvador, a efecto de que podamos auditar. En otro tema, Carmen Elena Rivas señaló que una vez que finalice el periodo de emergencia por el coronavirus, se iniciará con el proceso de auditoría a la partida de gastos reservados del 2015, utilizados por el gobierno de Salvador Sánchez Serén. Sea un héroe 503, yo me quedo en casa. David Cruz, Telenoticia 21.